No lo hacen para tener una mejor clase política, lo hacen porque eso les garantiza tener sobre todo inmunidad, que lo protege, que lo protege al X, al Y, al Z y a todos los que están con denuncias hasta el cuello. Entre ellos Darwin Espinosa, el nuevo vocero titular de Acción Popular, que fue justamente la manzana de la discordia, el que generó esta división en el partido y en la bancada sobre todo. Se fueron esta semana ocho, quedaron siete, es decir, los disidentes, los renunciantes, los salientes, son ahora mismo más que los que se han quedado. Pueden formar una bancada en la medida de que renuncien también al partido político, porque una cosa es salirse de la bancada y otra cosa es decir ya no milito más en esta tienda política. Vamos a ver qué sucede, con este congreso a mí verdaderamente ya nada me sorprende. De Darwin Espinosa sabemos que hay una denuncia en investigación en la fiscalía donde se le acusa de haber sido el brazo congresal de esta presunta organización criminal liderada por el golpista Pedro Castillo. Pero resulta que hay más. Lo que ha averiguado Carlos Viguria es, por ejemplo, que existen denuncias policiales. ¿Cómo pueden nombrar vocero o titular a una persona que tiene antecedentes de violencia, de difamaciones, de daño a la propiedad, incluso siendo parlamentario? Y cuando no lo era, eso tampoco es excusa para decir, bueno, pero todavía no tenía una curul, no ocupaba un escaño. Pero, caramba, ¿dónde está el filtro que tienen que hacer los partidos políticos para no poner a estos impresentables a postular, a postular? Porque no tiene la gente, el electorado, por qué investigar todo el historial, la hoja de vida de aquellos que muchas veces mienten y omiten información y omiten hasta la existencia de hijos. Es increíble lo que está pasando. No me digan que hemos tenido congresos peores. Para mí este es el peor, definitivamente. Definitivamente. Veamos la nota. Felicito Spinoza, buen día. Todo tiempo pasado fue mejor. Y en Acción Popular lo saben. Atrás quedaron los días de Fernando Belaunde y Valentín Paniagua. Ahora le toca a Darwin Spinoza. Niño, investigado y ahora el vocero de un partido en crisis que no va adelante, sino atrás. Pero ¿cómo liderar una bancada si tiene tantas denuncias en contra? Todos estamos con la luz. En una bancada manchada de acciopopulistas implicados en el caso de los niños, mocha sueldos, cuestionados por aceptar viajes de empresas, Spinoza fue elegido vocero, originando un cisma en una bancada que de 15 pasó a tener 100. No hay ánimo de renunciar, más bien eligen al peor como vocero, porque evidentemente siempre pensamos por el que tiene más denuncias. Alba le llama a usted el peor congresista. Bueno, veniendo de Alba yo siento como un halago. Ancash tiene esperanza, el candidato de Acción Popular más conocido como el escano de Ancash. El peor, como le dicen, no registra ninguna profesión. En foja de vida indica tener estudios inconclusos en la Universidad Villarreal. En 2021 fue elegido congresista por Ancash con 6.500 votos y desde entonces se le conoce más por sus escándalos que por su obra. Con las manos limpias no hemos cometido ningún error, al menos no de corrupción. Durante el gobierno de Pedro Castillo fue vinculado a los niños. Grupo de acciopopulistas que apoyaban con votos al golpista a cambio de cuotas de poder. Una información que dio la lobista Karelin López a quien buscó desacreditar Armando Shows en Pasos Pérdidos. La OEA tiene que saber que hay una injusticia, hay una persecución, hay una sola persecución contra los congresistas que se hemos investigado. ¿De dónde? Desde el Ministerio Público. Aunque el caso fue llevado a la subcomisión de acusaciones constitucionales y ética, el Pleno lo archivó. Otorongo no come otorongo, pero además engrigue a los niños. Sin embargo, la Fiscalía mantiene una investigación abierta en su contra por tráfico de influencias y que está en manos de la subcomisión. Su situación penal se le complicaría más. Panorama reveló que Espinosa coordinó una reunión a Sada Goray en Cedapal para favorecerla en sus negocios. Al niño se le podría borrar su sonrisa. Es bastante atrevido porque nosotros sí le hemos pedido de que él reconsidere y dé un paso al costado por el bien de la bancada y por el bien del partido. Así como tiene un historial en Fiscalía, también tiene antecedentes policiales. El 3 de enero de este año fue parte de un accidente de tránsito en Chimbote. El parte relata que cerca a la pollería La Granja Linda, su vehículo se despistó e invadió una zanja de la pista. Cuando la policía intervino, la persona al volante dijo que el conductor era el congresista Darwin Espinosa, quien no estaba presente en el lugar del hecho, sino en una clínica. Horas después, se informa que Espinosa apareció en la comisaría y dijo que el accidente se originó porque su hijo jugaba dentro del carro. Además, se informó que el congresista no portaba su brevetia. Otra denuncia fue registrada en la comisaría de Caraz, el 26 de septiembre de 2021, cuando ya era congresista. El parte informa que Espinosa y otras 15 personas buscaban obligar bajo amenazas a un ciudadano para que firme un documento que afirmaba que hubo fraude en las elecciones del secretario general de Acción Popular en Guaylas. Entiendo yo que eso es lo que ha ocasionado una gran molestia en su bancada y por eso las renuncias. Pero hay más denuncias. Otro caso ocurrió en Guaraz, el 2 de abril de 2021. Una ciudadana lo denunció por presuntamente publicar en redes sociales que tenía una relación amorosa con un funcionario público que le financiaba su campaña electoral para la Secretaría General de Acción Popular. En noviembre de 2019 fue intervenido por la policía por haber sido protagonista de un altercado con lesiones en un local de Acción Popular. Finalmente, también fue denunciado por un ciudadano porque Espinosa lo habría amenazado a él y su familia si no le cancelaba el pago de un arriendo. Este es el historial del vocero de Acción Popular. El peor, el peor es nada. ¿Puedo darle a un espinoza entonces como vocero? Bueno, nosotros ya nos hemos pronunciado, los siete congresistas que hemos firmado un comunicado y me repetí con eso. Buscamos conversar con el congresista por su legajo de denuncias, pero no aceptó ser entrevistado. Por su liderazgo, Acción Popular pasó de tener tres a una sola comisión. En adelante, Espinosa será el vocero de una bancada de niños, mochas sueldos e investigados. Todos cuestionados, como él. Es que quién no está cuestionado, digo yo, en Acción Popular, porque los que se fueron, ¿no? Fue por clara muestra de descontento que le generaban, o le generaba, el hecho de que Darwin Espinosa haya sido elegido como vocero titular. Pero el otro candidato era Arriola, que también tiene sus propias denuncias, entre ellas, de ser parte, presuntamente, de este grupo de los mochas sueldos. Es alucinante, ya nadie se sabe en Acción Popular y es una pena, en realidad, por Belaunde, por Paniagua, por figuras decentes que pasaron por ese partido, que militaron siempre en Acción Popular y murieron siendo, justamente, afiliados a un partido en el que creyeron por sus convicciones democráticas. Así están las cosas, señores.